Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. La noche estuvo marcada por una pelea inesperada entre los famosos actores Tuva Buyukustun y Enjinakurek. La discusión entre ambos fue recibida como una gran sorpresa en el mundo de las revistas y se convirtió en la comidilla de todos. Tuva Buyukustun y Enjinakurek fueron durante muchos años nombres muy conocidos en el mundo de la televisión y el cine turco. Se ganaron el corazón del público con su armonía y éxito en los proyectos en los que trabajaron juntos. Sin embargo, ¿podría la pelea que marcó la noche ser un punto de inflexión en la relación entre ambos? La causa del altercado ha sido objeto de grandes especulaciones en la prensa sensacionalista y en las redes sociales. Algunos afirmaron que había rumores de una relación romántica entre ambos. Otros mencionaron que surgieron desacuerdos respecto a proyectos de trabajo. Sin embargo, la verdadera razón aún no estaba clara. Se hicieron miles de comentarios en las redes sociales sobre la pelea entre Tuva Buyukustun y Enjinakurek. Los fanáticos esperaban ansiosamente la relación entre estos dos nombres populares y por qué discutían. El mundo de las revistas también hizo un gran esfuerzo para desentrañar la verdad detrás de esta misteriosa pelea. Sin embargo, Tuva Buyukustun y Enjinakurek guardaron silencio y no explicaron el motivo de la pelea. Como no había información clara sobre la relación entre ambos, los medios y los fanáticos sintieron aún más curiosidad. La pelea que dejó huella en la noche sorprendió e hizo pensar a todos en la relación entre Tuva Buyukustun y Enjinakurek y el motivo de la discusión. Sin embargo, la verdadera razón sigue siendo un misterio. Y el silencio del dúo profundiza aún más este misterio. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.